Les cuento que hoy veremos desde Cachán Radiadores un nuevo laboratorio. Daico, Molicote y Corben nos dan más consejos para el correcto trabajo con sus respectivos productos y te mostramos detalles de LNG Olivieri, un nuevo concepto en concesionario de autos. Y como dice ella, nuestra amiga Laura, ¿te lo vas a perder? ¡Gracias!